Hola, hola. Es un gusto y un placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy quiero compartirles cómo podemos decorar una cajita de chocolates. Estamos manejando el día de hoy esta en particular, ya que es la más solicitada en estas fechas de amor y amistad. Es muy linda la caja, eso ayuda bastante. Más sin embargo, ustedes pueden utilizar la cajita de chocolates que prefieran. Es de acuerdo al bolsillo. ¿Cómo la vamos a decorar? Súper fácil. Necesitamos un globo, un moño y un accesorio que se puede ser intercambiable. Ahora sí que eso depende del bolsillo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es el ensamble del moño, para que lo recuerden un poquito. Estoy utilizando oro y color rosa. Son los colores que predominan, ya que vamos a utilizar este kit de tarjetitas, que están súper lindas y que vienen en color rosita y doradito. Sí, súper bellas, que este año es la tendencia que se ha manejado en los colores. Vamos a ensamblar. Voy a tomar mi moño dorado, que es el primero. Es la base, lo pongo de manera horizontal y enseguida vamos a colocar el color rosita, que es satín. Lo voy a inclinar hacia mi izquierda o hacia la izquierda de ustedes. Entonces, enseguida voy a colocar este que es mallita, inclinado hacia el otro lado, hacia la derecha. Estos son los tres primeros y es lo que forma básicamente la estructura del moño. Voy a comenzar a amarrarlo tomando hilo y girándolo al centro del nudo, de esta manera. Enseguida voy a colocar dorado. Así. Giro nuevamente. Esto lo hago así, de uno por uno, casi casi, cuando no se tiene mucha práctica en la elaboración del moño. Cuando ya la tenemos, bueno, tomamos todos, hacemos el acomodo y únicamente pasamos el hilo. Aquí lo estoy haciendo con toda la calma del mundo. Enseguida voy a colocar este de organza. Giro. Así me va quedando. Nuevamente, malla. Qué lindo se ve. Giro nuevamente. Y por último termino con este dorado. Un moño súper sencillo, combinaciones muy bonitas. Lo único que tenemos que cuidar siempre son los tonos del color que estamos eligiendo. En este caso, el rosa, debo de tener mucho cuidado en no caer en contrastes de colores muy fuertes, con colores muy bajitos o chillones. Tenemos que darle armonía al colorido del moño. Entonces, así me queda. Aquí jalo, aprieto y trozo. Y así me quedó mi moño. Así de sencillito. Siguiente paso. Sobre la parte de arriba de mi cajita, voy a colocar cinta adhesiva. Tres tiras, más o menos. Y lo voy a girar un poquito y voy a pegar el globo. El globo lo estoy cargando hacia la parte donde está el letrero, donde aparece el nombre del producto. Para darle mayor vista a la cajita de chocolates. Aquí voy a agregar silicón. Espero un momentito a que enfríe, que no me quede tan caliente. No hay ningún problema. El globo no se va a reventar. Pero bueno, para quien tiene un poquito de miedo, déjelo reposar unos segunditos y enseguida ya colocamos el globo. El globo, lo voy a colocar así, inclinadito. Lo sostengo un momento para que enfríe y me quede perfectamente adherido a la caja. Voy a utilizar un poquito de cinta para unir esta parte, la pestañita del globo a la caja. Esto básicamente lo estoy haciendo porque aquí es donde voy a colocar el moño. Entonces esta cinta me ayuda. La cinta que me queda aquí me ayuda a fijar de una manera mejor el moño. El moño simplemente le coloco un poquito de silicón. Lo dejo caer y espero a que enfríe para que pegue. Súper sencillo de elaborar. Las combinaciones ustedes las pueden hacer como gusten. Lo único que sí les recomiendo es que traten de respetar el tono dorado del chocolate con el color dorado de su listón que vayan a elegir. Eso es lo único para que les dé una armonía muy muy bonita. Aquí ya quedó pegado. Y como último accesorio voy a colocar las tarjetas. Al globo se le puede agregar una calcomanía, un foamy, lo que ustedes elijan. En este caso voy a colocar las tarjetitas. Puedo dejarlas caer libremente o fijar con un puntito de silicón como prefiera. Aquí voy a fijar con un punto de silicón. Y así me queda el primer proyecto, perdón. O la primera opción, ¿sí? Así se ve. Muy muy lindo. Súper rápido. Esto va en tono rosita con dorado. Y ahora vamos a hacer la versión en rojo. Súper fácil. Aquí tengo, ya aventajé. Pegué el globo con silicón igual. Lo único que voy a agregar aquí es el moño. Ya lo tengo previamente elaborado. Agrego silicón. En la fotografía que les compartí, el globo tenía calcomanías de corazones. En este caso vamos a agregar una figurita de foamy para darles más opciones y que ustedes puedan, ahora sí que, inspirarse con todos los materiales que tengan disponibles. Entonces aquí está como se ve y voy a terminar colocando esta figurita de foamy que está súper bella en el globo. Gracias. 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 Lo aplico directamente al globo, el punto de silicón y no pasa absolutamente nada. Gracias. 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 Esta es mi opción B. roja, que tiene los corazones y también le agregamos una figurita de fobia. Entonces, bueno, aquí tienen más opciones para trabajar este 14 de febrero, para hacer el regalo que ustedes quieran obsequiar o si lo venden, pues para que lo vendan. Muchísimas gracias por su atención, por su acompañamiento. Si les gusta este video, compártanlo, regálenme una manita arriba y síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Pinterest, en Facebook y aquí, en YouTube, como Gaby Delgado Manualidades. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, cuídense y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Bye, bye.